Santa Cruz Departamento, lo único que dijimos en su momento es que tardó mucho tiempo, más de ocho años, en aprobar su estatuto, hacer todos los trámites que necesariamente señala la Constitución, pero bueno, es un paso importante que ha dado la Asamblea Legislativa Departamental, más allá de los cuestionamientos al contenido, lo importante es que finalmente después de más de ocho años, con todas las condiciones favorables, Santa Cruz Departamento, la Asamblea Legislativa Departamental, la Gobernación, avanzan en este trámite de adecuación. En el contenido de este estatuto hemos encontrado, sin duda, grandes ausencias, como las que señalan, de comunidades afro, mujeres, pueblos indígenas. Pero bueno, ese es el diseño que se trabajó desde el año 2008, hubo una serie de artículos inconstitucionales, y claro, un estatuto con esas características de ausencias, de debilidades en su estructura, en el contenido, seguramente que en el tiempo va a tener la interpelación que corresponde. Y la bancada del MAS IPCP tiene todo el derecho de hacer la interpelación, hacer la debida representación, porque estamos hablando de que el estatuto siempre debe resumirse en un gran pacto social, ciudadano, institucional.